Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo En el video de hoy aprenderemos a como quitar el tema de messenger para personalizar todas tus conversaciones Las aplicaciones móviles son las mas utilizadas hoy en día Ya sea una aplicación de mensajería, una aplicación para distraerte, etc Sea cual sea el motivo de una aplicación, prácticamente es la base de los teléfonos móviles Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de como instalar algunas aplicaciones Por lo que te invito a que le eches un vistazo Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de unos trucos que puedes hacer en facebook messenger Que es acerca de poder personalizar los temas en una conversación Y si quieres conocer acerca de esto, quédate en este video Comencemos Pues bien, como sabrás, facebook messenger es una aplicación bastante famosa en la actualidad Y es que con esta podemos comunicarnos con otras personas de una manera bastante sencilla Y lo cierto es que con el avance de la tecnología, hemos podido añadir diferentes funciones a esta aplicación Y en nuestro canal tenemos un video al respecto, por lo que te invito a que le eches un vistazo Pero, ¿cómo podemos personalizar el tema en facebook messenger? Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en dicha aplicación Y una vez acá simplemente debemos ingresar en el chat que queremos modificar dicho tema Luego nos venimos a la parte superior derecha en el símbolo de exclamación Y acá adentro veremos una opción que dice tema Simplemente ingresamos allí Y automáticamente podemos personalizar un tema para esta conversación En esta ocasión aparece sobre Duna, Stranger Things, J Balvin, etc Simplemente seleccionamos uno Y listo En caso de que lo quieras hacer en tu computadora, el procedimiento es exactamente el mismo Simplemente debes venir a messenger en tu computadora Y vas a buscar el chat que quieres modificar Luego te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos Y acá adentro debes buscar donde dice personalizar chat Luego le das en cambiar tema Y vas a seleccionar algún tema Luego le das a guardar Y listo Automáticamente estarás cambiando el tema Aunque eso sí, esto solo se verá en la aplicación Como pudiste ver es bastante sencillo cambiar el tema en messenger Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema Y de una manera bastante rápida ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar el tema en messenger? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós